Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo, el canal de Liga Vídeos, esta es mi nueva bicicleta eléctrica la L Glide F1, es un verdadero monstruo pero en todos los sentidos, comenzamos y como siempre comenzamos con los datos que más os interesan, motor, potencia, vengan por aquí por favor, en este caso tenemos motor trasero bruseless como siempre 250 vatios 36 voltios, su batería está alojada dentro del cuerpo del chasis, voy a abrirla para que la veáis que luego veremos más a fondo pero para que os hagáis una idea, aquí la tenemos capacidad 10.400 miliamperios, se carga en 6 horas, su velocidad punta 25 por hora que está limitado, ya sabéis que en España casi todos los patinetes, bicicletas vienen limitados ya de fábrica, así que eso es lo máximo que podremos ir con motor eléctrico, luego ya que nosotros con nuestras piernas corramos más, eso ya es cosa nuestra. ¿Y cuántos kilómetros podemos hacer? Pues en ficha a puñito que ya lo veremos luego porque de fábrica no viene con puñito, tenemos que ponerlo que también viene incluido pero bueno a puñito solo eléctrico 40 kilómetros que es un montón y si hacemos asistido 85 por lo tanto nos da para un montón de kilómetros de ruta. Ahora vamos con el peso, es bastante grande, la verdad es que pesa 23 kilos, no se hace muy pesada, se puede cargar perfectamente para subirla por unas escaleras, meterla a un coche, no es un peso ligero pero bueno no es algo imposible de transportar. Está hecho el cuadro de aleación de aluminio con las soldaduras súper bien hechas pero es algo que me choca porque creo que es bastante robusta pero su carga máxima son 100 kilos y creo que no es por el tema del cuadro, yo creo que el cuadro resistiría 120 vamos casi seguro, el problema es las suspensiones que creo que están adaptadas o bueno están hechas para un máximo de 100 kilos, de todos modos 100 kilos es un margen muy amplio de peso así que si estás por debajo de esa cantidad de kilos, esta bicicleta te vale perfectamente. Una de las cosas que más me ha gustado es que es una mountain bike plegable, no se suele ver mucho y la bisagra es muy robusta por lo tanto hace bien su función, se ve muy sólida cuando está desplegada pero vamos a plegarla a ver hasta dónde se queda de pequeñita. Bajamos el sillín, liberamos el cierre, típico cierre de bicicleta eléctrica ya visto en otros modelos y plegamos, quitamos el caballete antes y ya está, como podréis ver el plato no toca el suelo porque tiene una patita metálica que impide que se dañe por lo tanto bueno aquí no hay problema pero en terreno duro sí que se podría dañar el plato y eso es un problema así que bueno esa patita que tiene metálica lo impide así que genial así es como queda de pequeña y con estas dimensiones he podido meterla dentro de mi coche y estaréis viendo unas imágenes donde bueno la estoy sacando y sin problema a ver no es que quepa sobrada pero estamos hablando de un turismo así que bueno si tu vehículo es un vehículo normal y corriente la bicicleta podrás meterla y sacarla sin problema con una mountain bike que no se puede plegar es cosa muy difícil meterla en un turismo esto realmente se hace fácil vamos a cambiar los puñitos vengan por aquí por favor estos son los que vamos a poner que tienen el acelerador todo esto viene incluido en la caja vale pero de fábrica vienen tal cual por lo tanto sólo viene modo asistencia que puedes elegir entre seis asistencias asistencia 0 no estaría asistiendo nada la 1 la 2 la 3 la 4 y la 5 máxima asistencia de acuerdo luego seguiré enseñando el tema de la consola pero por ahora vamos a poner los puñitos que no es difícil pero bueno vamos a estar un ratito no sé cuánto encajado estarán los originales pero vamos a intentar sacarlos aquí tenemos el fácil digamos el que no tiene el cable citó vamos a intentar sacar el original está bien complicado bueno con más maña que fuerza al final empujando un poquito lo hemos llevado ya al final y ya está sacado de acuerdo y vamos a meter el bueno el modificado digamos no si no entra no os preocupéis tengo un life hack echamos un poquito de alcohol alcohol normal de 96 grados esto lo que va a hacer es mojarlo para que patine bien pero al ser alcohol enseguida se va a evaporar y quedará fijo sea y no se nos va a patinar pero eso mojarlo con alcohol tranquilamente y ahora ya entrará finamente vale vale y ya entrado así que nos centramos en el otro este haremos igual que en el de antes lo empujaremos un poquito y lo iremos sacando ya lo tenemos ha salido súper fácil realmente salen genial segundo puñito y puñito con acelerador se movió a decir una cosa este como es rígido es de como un tubo este no es de goma como éste así que lleva aquí una allen y lleva ahí como una especie de expansor que al girar esto se expande y quedará fijado al tubo vale así que metemos el cable mejor por atrás por aquí así no molesta perfecto por ahí y luego lo olvidaremos y ahora vengan por este lado con la llave allen vamos girando y ahí está totalmente totalmente fijo y con el puñito que nos permite acelerar vale ahora tenemos aquí un conector donde conectamos pues vengan por aquí y aquí abajo hay este conector pues lo que tenemos que hacer es sacar el gusanillo si lo vamos a sacar y lo vamos a dejar todo bonito bueno y ahora volvemos instalación realizada con éxito vengan por aquí por favor vale tenemos ya el puñito rígido nos rueda acelera el cable viene por aquí viene por aquí lo hemos juntado con este gusanillo a todos los que vienen viene por aquí el cable citó y lo hemos juntado con todos estos esto bueno en casa lo haré mejor es que ahora estoy aquí en el parque tampoco lo he hecho demasiado bien pero la cuestión es que es así como se hace simplemente se hace un poquito cable citó se conecta al conector pertinente y ya está vamos a ver qué tal funciona voy a decir las velocidades ahora que ya tengo el puñito es más fácil encendemos bicicleta una cosa que no he dicho para que la bicicleta se encienda tiene que estar la llave introducida aquí abajo tenemos la llave y hay una cerradura simplemente como si fuera el contacto de un vehículo vale la metemos y hacemos ahí como un poquito de vuelta como cuando das al contacto del coche haces clic ahí es que ya ya tiene alimentación encendemos de la consola y ahora mismo está en asistencia 1 recordemos que habían 5 vale son 12 16 20 23 y 25 esto es 12 bien pues a puñito lentito pero pero no te cansas esto sería 16 esto sería 20 esto sería 23 y esto es 25 lo máximo que genera de velocidad y de hecho diría yo que aparte de la velocidad se nota como que la acelerada es bastante mejor bueno vamos a probar qué tal sube las pendientes a puñito que es lo que interesa porque luego lo que es ha asistido vamos y con 21 velocidades no se nos va a resistir ninguna cuesta pero en en puñitos solo eléctrico a ver qué tal se comporta ya lo habéis visto es subido más que sobrado con 250 vatios de motor y este pedazo de rueda de 26 pulgadas realmente rinde genial 92 kilos recordemos y lo ha subido a puñito y sin problema pondré por aquí el tiempo que he realizado por si queréis comparar con otros vídeos de este canal siempre que hago un review de patinete o bicicleta suelo poner misma cuesta y así podéis comparar con diversos tiempos de otros modelos y os haces una idea pero supongo que estará más o menos con la media y muy bien lo que es potencia más que sobrado de hecho cuando lo tengo al máxima asistencia como que tiene demasiada fuerza para mi gusto a ver al menos para ir paseando por aquí es mejor ir más lentito porque realmente es que se te embala vamos a hablar de las velocidades como he dicho antes tiene 21 velocidad vengan por aquí por favor en el manillar en la parte izquierda manejamos el plato que tenemos tres platos distintos y en la parte derecha manejamos los piñones que tenemos siete piñones distintos por lo tanto siete por tres 21 velocidades vamos a bajar a perdón los cambios del manillar son simano vengan por aquí el desviador del plato es de la marca sun run no sé si será buena o mala pero bueno yo no me ha dado problemas y la verdad es que hace bien su función y por la parte de detrás tenemos los piñones que este caso sí que son de la marca simano el modelo tourney tz con siete piñones y un detalle que me ha gustado un montón es que tiene este protector que tenemos que poner que viene en la caja pero bueno viene sin ponerse la cuestión es que protege mucho lo que es el cambio es algo muy delicado ante cualquier golpe estamos hablando de una monta y que podemos hacerla bueno hacer un poquito de rodaje extremo así que es fácil que una piedra un tronco o cualquier cosa golpee el cambio y lo estropee porque esto es una cosa de precisión por lo tanto que tenga esta protección es un punto muy a favor las suspensiones es un punto muy importante en una bicicleta de montaña como esta y cumplen bastante bien su función para mi peso pues genial vengan por aquí por delante tenemos suspensión doble que bien vamos a intentar comprimirla un poquito ahí estamos bien recoge y amortigua perfecto y aquí en la parte central que gestiona la rueda trasera tenemos otro amortiguador voy a sentarme en la rueda y me dejaré caer para que veáis como recoge no son lo mejor de lo mejor eso está claro pero sí que se nota muchísimo a la hora de coger un bache o bajar unas escaleras como muestra un botón vamos a ver a cámara lenta como me he deslizado sobre unos cuantos peldaños vamos a retirar la batería porque sí podemos extraerla para cargarla aparte podemos cargarla sin problema por aquí tenemos el conector de carga nada fuera de lo normal lo chulo está en lo que voy a hacer ahora aquí tenemos la batería sacamos la llave del contacto y en la cerradura del contacto es donde tenemos que girar para desbloquearla tiene una pequeña asa vengan por aquí ahí hemos quitado el seguro la retiramos y con el asita que tiene ya la podemos sacar y para meterla pues la jugada inversa metemos la llave y que salga el perno y se acabó el que se pueda meter y sacar la batería siempre digo que es un punto muy a favor porque porque nos permite sacarla para evitar que no la roben si dejamos la bicicleta por ahí o simplemente queremos cargarla en casa o queremos repararla no tenemos que abrir el cuadro tornillos ni nada simplemente la sacaríamos la llevaríamos a reparar y la volveríamos a poner vamos con el tema seguridad sabéis que siempre para mí es un punto súper importante ya que está así la bicicleta vamos con la luz delantera 65 vatios de luminosidad atentos pónganse protección ocular y se ve es muy fuerte no realmente es fuerte comparado con típico patinete eléctrico se ve súper bien o sea por ese lado chapo apagamos de la consola encendido y apagado sin problema también tiene en las ruedas unos reflectores catadiópticos tanto en la de delante como en la de detrás pero mi gozo en un pozo al descubrir que en la parte trasera no trae luz y para mí eso es importante así que tendremos que ir a una tienda comprar una e instalarla nosotros bueno no costaba nada poner la luz trasera que bueno bien lo tendremos que perdonar vamos con la frenada vengan por aquí por favor parte trasera freno de disco frena muy bien hay que decirlo vamos con la parte delantera freno de disco también pero tenemos pero creo que están cambiados no sé ya si es como si fuera una motocicleta o si es como es una bicicleta pero bueno el freno trasero es en la derecha y el freno delantero es en la izquierda cosa que debería ser al revés creo que es como en una motocicleta porque tú tienes aquí el acelerador vale por lo tanto el acelerar y frenar con la trasera que es el que más se usa eso es contra intuitivo no lo normal sería tener el trasero aquí y el acelerador aquí y el delantero que se suele usar menos pues en el lado del acelerador pero claro bueno no pasa nada se maneja bien pero a mí me ha gustado que estuvieran cambiados trasero en la izquierda y este es el display minimalista a más no poder porque siempre estamos acostumbrados a ver la velocidad a la que vamos y en este caso no lo trae simplemente botón de encendido y apagado botón de encender y apagar la luz botón de modo y ya está no tiene más bueno y lo que es la batería cuánto nos queda de autonomía pero bueno también me hubiera gustado que hubiera traído el típico display de velocidad porque no está de más saber a qué velocidad vas voy a decir tres cosas que he hecho hasta el momento y creo que son súper importantes tiene protección ipx4 eso permite que esté protegida contra polvo y salpicaduras por lo tanto podremos pasar por algún charquito que otro haciendo nuestras rutas y si llueve bueno la típica lluvia está que permitirá ir en bicicleta también podremos ir pero que no se nos ocurra limpiarla con la manguera esta de las gasolineras porque hay si que corre peligro porque no aguanta agua presión pero si la típica lluvia o salpicones sin problema otra cosa es el ancho del manillar 65 centímetros es un manillar bien generoso porque porque al ser tan amplio podremos manejar mejor la dirección pensar que es una bicicleta de montaña que posiblemente tengamos que pasar por baches por alguna piedra hacer bueno hacer un camino un poco tortuoso pues el tener ese manillar bastante ancho nos permite el manejar mejor la dirección y evitar caídas porque no podamos dirigir bien la bicicleta y por último los guardabarros yo no los he instalado porque realmente aquí llueve súper poco pero aquí pondré unas fotos para que veáis cómo queda queda chula lo que pasa es que bueno yo por motivos que no lo iba a usar en este momento pues no los he puesto pero vienen incluidos en la caja y creo que quedan bastante bien hemos llegado al final del vídeo y voy a dar mi opinión personal respecto a la elec glide f1 sinceramente es la bicicleta de montaña más de montaña que probado en el canal esta realmente sí que te aguantaría unos caminos bastante exigentes su suspensión muy buena realmente es que cuando la estás llevando y haces así como unos botes no para para que se comprima notas como delante y detrás hace hace su trabajo por lo tanto genial en condiciones muy muy extremas no lo sé pero bajando escaleras bien o sea no tocas fondo ni nada así que por ese lado genial es una bicicleta de montaña esto sí plegable también con batería extraíble con motor más que suficiente autonomía recordemos 40 kilómetros con solo eléctrico y 85 asistido bueno yo qué queréis que os diga por el precio que tiene está exquisita os dejo la decisión del vídeo por si tuviera cupón descuento ya uno saldría más barata si eres una persona de más de 170 porque realmente es bastante grande por eso yo creo que menos de 170 te va a estar enorme enorme bueno que igual estás un poco incómodo que la puedes llevar pero bueno si eres mayor de 170 hasta 190 bueno genial y si eres mayor de 190 bueno pues ahí tendrías que ver a mí me ha encantado 21 velocidades ninguna cuesta se te va a resistir los frenos es que frenan súper bien es una bicicleta que creo que da lo que promete todo dinero que te gastes con ella es dinero que vas a disfrutar si te ha gustado el vídeo déjame un gran like y nos vemos aquí en el canal de diga vídeos con un vídeo igual o mejor que éste hasta luego compañeros chao chao